No tiene ciencia, ni tampoco es cuestión de persistencia Cuando manda el corazón y la conciencia, es capaz de echar freno al amor Fue coincidencia, como si nada hemos cruzado los caminos Nuestros pasados los cambiamos por el destino Que para muchos en su boca es un error Pero quien no se derrite entre tus brazos Dime quien a tanto amor le hace un rechazo Dame un beso para ver a quien le duele Dame otro aunque nos griten infieles Si es lo que somos tú y yo, perfecto Yo no le veo ningún defecto Mientras pagamos el karma que sea nuestra arma El comernos a besos Si acabar con este amor Pretenden Los dos sabemos lo que se siente Si ha de haber un castigo Prefiero ser contigo Que darle gusto a la gente Si es lo que somos tú y yo, perfecto Yo no le veo ningún defecto Yo no le veo ningún defecto Yo no le veo ningún defecto Que darle gusto a la gente Los dos sabemos lo que se siente Que darle gusto a la gente Que darle gusto a la gente Como siempre No le veo ningún defecto Que darle gusto a la gente Mi defecto es lo que no le veo Simplemente Que darle gusto a la gente